CERES Querida audiencia del mundo, soy Ciro Echeverry, director de Ceres Multimedia. Ahora estamos para presentarte la nueva Radio Ceres con imagen y el lanzamiento de nuestro canal audiovisual. Ceres Televisión es una realidad. Tu compañía en el camino hacia la luz. Hola amigos, soy Gustavo Dutur y quería invitarlos a esta nueva etapa de Ceres FM que al fin se convierte en una realidad. Vamos a realizar una radio multimedia, una radio que va a transmitir en audio y video para todo el mundo. Iremos haciendo programas nuevos, iremos llevándoles la alegría, el audio y el video para poder despertar ese ser que tenemos internamente. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM Hoy es un día muy especial para nuestros amigos y colaboradores de Caruna aquí, que se convierten en este medio denominado Ceres Chile, que desea mandar un gran abrazo a dos comunicadores muy especiales, muy importantes para el despertar de la conciencia, como son mi amigo Ciro Echeverry y también Gustavo Dutur. Dos valientes comunicadores que a través de este proyecto, Canal Ceres TV, van a ser capaces de salir al mundo, de entregar junto con la red de colaboradores que estamos propiciando mensajes, que estamos propiciando el uso de las redes sociales, de los textos multimodales, en apoyo de los temas de conciencia. Esperamos que esta red promueva especialmente un gran abrazo, no solamente con aspectos del despertar, sino también con aquellos temas que son importantes de traer en primera línea de la discusión, y que constituyen en definitiva la verdad. Acá no hay intereses, acá no hay auspiciadores comerciales, hay buenas intenciones, hay sapiencia, existe la posibilidad de comunicarnos entre nosotros y de expresar en este saludo lo que significa este nuevo mensaje. La radio Ceres partió hace 13 años, fue un proyecto valiente como hemos dicho, y ha desembocado en esta red de comunicadores unidos por el despertar. Para ti Ciro, para ti Gustavo, un gran abrazo desde Ceres Chile. En tiempos de búsqueda, cruce de caminos, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos. Cruce de caminos, una hora que vuela con el viento. Cruce de caminos, para compartir el viaje de la vida. Vibrando, sintiendo, actuando. Bienvenidos todos, seguimos juntos en este camino. Ceres, tu compañía en el camino hacia la luz. Hola, queridos seres despiertos del nuevo mundo y la nueva humanidad. Retransmitiendo por primera vez desde la nave Ceres TV para todo el mundo. No os lo perdáis. Vamos a estar ahí. Ahí vamos a aterrizar con la nave cósmica Ceres FM, que es esta, Ceres TV, que es esta furgo. Llamada también la nave cósmica. Aquí, reportando, la reportera cuántica multidimensional, Indiana Jones. Cuántica. Justina Mateo, para todos vosotros. Ceres. Qué bueno, bueno, qué genial poder estar con ustedes, Ceres TV. Para nosotros es muy importante esto, esta nueva etapa y la vamos a disfrutar mucho. Y una de las cosas más peligrosas son los malos conceptos metidos en la espiritualidad. Porque en lo que tiene que ver con la vida diaria, con la política, con la economía, las cosas son materiales, entonces son más evidentes. Nadie va a justificar, ni ustedes, ni yo, ni nadie, va a justificar que estas criaturas oscuras hagan lo que están haciendo. Sin embargo, con la espiritualidad mal vivida, nos pueden engañar. Un beso enorme y nos hablamos y lo importante es que crezcamos todos juntos. Besitos. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres. Hola a todos los amigos y las amigas de Ceres TV. Para mí es un placer estar aquí entre ustedes. Mi nombre es Agustín Rodríguez. Trabajo hoy como divulgador del fenómeno OVNI, el despertar de conciencia. Ya que debido a mi profesión como piloto comercial, tuve varios encuentros con estos objetos. Y hoy estoy dedicado a la difusión y a lograr entre todos su mayor entendimiento acerca de la realidad de nuestro planeta. Muchas gracias por tenerme aquí en nuestra hermosa familia de Ceres TV. Estoy a sus órdenes. Tu compañía en el camino hacia la luz. Aquí comienza en Ceres Overnight, tu compañía en la noche, de madrugada. Y tanto tiempo se ha esperado una señal. Overnight. Entre tantos que caminan sin mirar. Y vas buscando una razón que te quite el alquitrán del corazón. La noche de la radio en Ceres FM con la conducción de Ciro Echeverría. Tu tiempo has esperado derretir Las mentiras que bloquearon tu sentir Y vas buscando una razón que te devuelva el latir del corazón Y darte cuenta Que la puerta siempre estuvo abierta Para darte todas las respuestas Que guardabas en tu corazón Y darte cuenta Que la vida siempre fue una fiesta Esperando que tú estés alerta Para darte su invitación Ceres FM Ceres FM Ceres FM Ceres FM